En la ribera de Navarra, donde se reúnen unas condiciones climáticas óptimas de una biosfera singular, nuestros agricultores locales dan vida a un aceite de oliva con carácter único. Aceites de oliva virgen extra, zumos de calidad excelente que cuentan con el reconocimiento de críticos y cocineros de todo el país. Aceites producidos con mimo y dedicación en una comarca que siempre ha tenido los olivos como parte de su paisaje. Cada variedad, la arbequina, arróniz o empeltre hasta la negrada, aportan particularidad a nuestro aceite. En las almazaras de la ribera se produce aceite de gran calidad, fusión de métodos tradicionales con la más alta tecnología que permiten obtener aceite de oliva con las mejores cualidades organolépticas. Elige el gran sabor del aceite de nuestras almazaras. Elige producto local, el aceite de oliva kilómetro cero y de su año de producción, garantía de calidad. Elige aceite de la ribera. Conecta con tu tierra. Aceite de oliva de la ribera de Navarra.